Este jugador es captado en fiesta previo al Clásico Capitalino. Las expectativas que envuelven el Clásico Capitalino son mayores para esta temporada, debido no solo a la tradición y rivalidad histórica que precede el duelo Pumas-América, sino por la actual necesidad en la que llegan los universitarios para clasificar al play-in. En este mismo sentido, mantenerse concentrados y en estado pleno para recibir la jornada 16 del clausura 2024 es prioritario. Dicho lo anterior, y con el reloj ya en marcha para escuchar el pitazo inicial y poner a rodar el balón, es que los reflectores apuntan por ahora a un jugador en específico de Universidad Nacional, pues se le ha visto envuelto en la polémica tras ser captado por una cámara al interior de un antro durante las primeras horas de este viernes 19 de abril. Se trata de Robert Ercas, carrilero uruguayo de 26 años, quien de acuerdo con información de Azteca Deportes, permaneció en el recinto ubicado en la colonia Roma hasta las 4 am y estuvo acompañado por un grupo de aproximadamente 4, ajenas al club felino. Asimismo, tal y como se puede apreciar en los videos compartidos en redes sociales, el saquero sudamericano fue grabado ingiriendo bebidas, aunque se desconoce si estas contenían algún tipo de alcohol. Con paso irregular a lo largo del certamen, en donde incluso no se ha podido hacer con un rol protagonista, el lateral sudamericano arribará a este encuentro con las miradas encima por los antecedentes previamente mencionados. No obstante y para ser 100% sinceros, el tiempo de espera entre un evento y otro no es tan reducido, como en otros casos similares dentro de la Liga MX para calificarlo como indisciplina. Robert Erkas acumula 406 minutos en este clausura 2024, jugando 13 de 15 partidos, solo en dos formó parte del once inicial. De momento el equipo no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, la afición se ha mostrado inconforme con estas acciones del jugador, debido a que el partido es crucial para los Pumas, ya que además de ser clásico ante América, los universitarios se juegan una final pensando en la clasificación. ¡Gracias!